Que la gente está como quedando loca ya, o sea, está bien Las redes tienen a la gente loca y a los artistas principalmente Sí, sí, entiendo que cada quien puede hacer lo que plazca con su vida Pero como que hay que pensar un poquito Ahí anda la gente tatuándose a cuanto artista le gusta en el medio Y cuando ese artista se desaparezca Y cuando ese artista ya deje de sonar Porque si bien es cierto que usted puede tatuarse un icono Vamos a suponer, bien me tatué a Michael Jackson Oh, Michael Jackson significa tal cosa para mí Pero vamos a pensar un poquito mejor antes de... A Michael Jackson que tú te tatúes No, 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 Lirico en la casa